Esto nos va a alegrar bastante Joel Sanz de Barcelona ¿Por qué cuando nos pica un testículo que por otro lado es tan ingrato de rascar se procede a pellizcarlo? Esto solo me pasa a mí Hombre Hombre, claro, tiene mal rascar porque A ver cómo lo explico El rascar se va a acabar, ¿no? Porque si tú rascas Sí Como no es Claro, no es plano Como se da, o sea, como Oboide Como permite Es como un squish ¿Cómo lo llaman a los chicos? Hay una cosa que A un juguete para los niños ahora que le llaman le squishy squishy o algo así Sí, sí, sí Es un muñequito que Esto es antiestrés Toda la vida fueron antiestrés Hombre, cada uno se rasca de una manera diferente No hay un rascar común para todos No, no El pellizquito en el huevo Pues bueno, compramos como Yo creo que el rascar tiene que ser muy sutil Es un toque A mí es que no me No soy de que me piquen mucho los huevos ¿No? No Bueno, gracias por esta información Vamos Vamos a seguir en la cadena SER